Para la cultura, 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 cultura Mexicana igual hasta mañana, todas las semanas Esta es altura Para la cultura, esa figura nos va a salir Para la cultura, para la raza Como decía Blanco, tiene el otro paso Cultura, cultura, cultura Y así como Richard Jonas Prende fuego y locura Esa que no tiene censura De seguro es el...